Otro día frío en la ciudad de Cali, hoy es viernes, vamos para el archivo histórico de la ciudad de Cali que hay en el centro cultural, íbamos para Santa Libra y el amigo un cipet de David Fuentes me está tratando de conseguir increíblemente los trajes en pasto, hay que pagar envío y todo el cuento pero imagínense, en pasto, pero así vamos, segundo día, todos somos historia, educación republicana, colegio Santa Libra, ya verán entré un momentico a visitar la iglesia porque iba a llover y el frío, una señora que estaba dentro me dijo que como fui a visitar la iglesia que Dios me manda esto, ya la cerraron y no han llegado todavía los chicos de la grabación Esta es otra foto de nuestro documento de la República de Colombia en 1823 donde el gobernador de Popayán pide que es urgente, una dedicación importante, que prolifere, una educación bueno, cierto, en las ciencias, en las letras aquí estamos, segundo día de grabación educación republicana me hicieron poner los guantes y todo, por el bien de la nación vamos a grabar otras cosas vamos a grabar algo de historia de calma café en leche, huevo revuelto, comeras papas break de desayuno que pegarle a pito balanceo también a eso? no, eso es automático ya estamos en el colegio Santa Libra vamos a esquivar todo lo moderno pero vamos a grabar todo lo antiguo está Antonio Nariño está Francisco de Paula Santander este es Santander, Nariño y este no lo conozco, se llama Manuel Manuel qué? Manuel Santiago Valen no sé ahí está el violanino ese ¿quiero? tiene el violanino también nos gusta el violanino el papa si, antes de llegar allá ¿cara qué? sí ¿qué? ¿qué? ¿y sí ¿de la chapa? ¡gúrenme! ¿qué? ¿qué? Gracias.